Temas como Chan Chan de Compay II, Píntame los labios María, fueron los protagonistas del concierto único para unir tres generaciones de músicos como Eliades Ochoa, el dúo Buena Fe y Pancho Céspedes. La velada sirvió para presentar el nuevo clip Amarrado con P, dirigido por el historietista Premio Nacional de Cine y realizador cubano Juan Padrón, dedicado a Eliades Ochoa después de cinco años de ausencia en el escenario cubano. Yo pensaba que íbamos a tener problemas con la asistencia del público, y el día, la noche, de agua, y qué va, y después ver un público de pie, ver un teatro de pie aplaudiendo y pidiendo más temas, lo mismo a Pancho que a Buena Fe, que a mí, esas cosas son muy hermosas. Cualquier homenaje, cualquier acercamiento, cualquier ponderación que sea al gran Eliades Ochoa, para mí siempre va a ser poca. Yo creo que es un artista tremendo de la cultura nacional. Yo estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con mi padre, porque nosotros, cuando yo y yo llegamos aquí a La Habana, la primera figura, yo creo que así, con esa hacendosidad, con esa relevancia artística que nos abrió las puertas, y que fue para nosotros un referente ético sobre todo, fue Eliades. Estar aquí hoy sería lo soñado, es bien importante, y sobre todo, nosotros le tenemos un aprecio especial, le tenemos un cariño especial a Eliades, y estamos de verdad contentísimos con estar aquí, compartir y hacer alguna canción con él. Este concierto único también trajo de vuelta a otro grande de la canción cubana, Pancho Céspedes. Yo soy un cubano que ando de gira hace 25 años, y hoy me dan la oportunidad de cantar aquí, y yo lo que más quiero cantar es en mi tierra, siempre en mi tierra, y en México también, porque México también se ha convertido en mi tierra, y el mundo es mi tierra artística. Puedo cantar por ahí gracias a la creación. Un sueño hecho realidad, dijo Céspedes a la multitud, que aplaudía con ovación aclamando más música, después de recordar los desastres que ha sufrido el mundo por estos días. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Marixa Rodríguez Cárdenas.